Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy, acá en Checkline, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3, chicos, así que nada, vamos a ver qué onda. Así que vamos a ver qué nos toca arrasar en este episodio, la verdad que hemos querido tratar de avanzar y, obviamente, quitar esta... No sé si es una... no es una península, pero es un sitio que está agarrado por este maldito desgraciado, que ya todos lo conocen, que es el dictador, este... Hijo de su madre que... bueno, ahora la verdad que no tiene mucho que hacer contra mí, voy a hacerle a Nikos sus bases desde el aire, porque ahora ni siquiera es que ya tenga que estar abajo, así que... Con un paracaídas y un poco el propulsor es suficiente como para... destruir sus cosas, ¿eh? Realmente esta arma es... es la devastadora o devastator, o como bien la quieren llamar, o pichuladora también. Eh... no deja nada vivo, la verdad. Absolutamente nada. Entonces... otro campamento... agarrado. Eh... tenemos ese... eh... ese... ese de ahí, que es como un pequeño y grande también ahí. Ahora... Cantigos malos... Yo marqué... Un ayuntamiento o un asentamiento, que me pareció que era de ellos, pero no, fíjense que esto no... No tiene nombre. Entonces voy a ir... Eh... Un poco para allá... A ver qué es lo que hay... Quiero ver si es que le falta, o sea, si es que hay algo más, porque definitivamente tiene que haber algo más. Eh... si no ya sería mío este terreno. Eh... A destruir... Eh... no quiero sobrecargar mi arma. Eh... Eh... Ok, me tiró un antiguo helador, así que bueno, nada que hacer contra eso, pero no importa. Yo creo que lo más complicado de destruir son estas cosas, a mi punto de vista, o sea, creo que el resto es un poco más fácil. Esto también tiene bastante aguante, créanme, son bastante pesadas, a mi no me gustan. Entonces voy a salir un poco volando porque me están disparando. Necesito romper eso, romper eso. Eso debería hacer que se rompa. Ah, qué pesado. Despliegue de élite autorizado, se acercan. En serio, son unos pesados. Bueno, yo también soy pesado porque estoy destruyendo toda su planta hermosa. Hermosa. Hermosa planta. Tu hermosa base. Esa ya debería de explotarse. lento con agua. Dignitando al rebelde de inmediato, no dejéis que escape. Autorizando un pelotón de élite en la ubicación. Entonces esas son, como les digo, las que menos me gustan. durísimas, no se rompen nunca. Entonces me voy a tirar, me voy a ir un poco porque sabemos que vienen, vienen por ahí. Debería de destruirse eso. Entonces... No, la verdad que a mí el helicóptero no me sirve nada. Fíjense que aún no la marca como destruida. Ahora recién. Tienes que destruir exactamente todo porque todo lo que te muestra como... Como motorcitos y esas mierdas porque si no lo destruyes no te sirven de nada. Entonces voy a aprovechar y destruir esto. Que es bastante duro. Tienes que destruir. 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 Entonces, si nos fijamos acá, nos faltan unos reactores que están por allá de electricidad, más que todo. Me voy a tirar porque de lo contrario voy a morir. Autorizando un equipo de respuesta táctica en la posición. Yo no sé, me falta solamente uno. Que probablemente esté ahí y de aquí no lo vea porque obviamente... Me esté tapando el edificio probablemente. Ah no, ahí ya está, ya lo vi. Entonces voy a tirarme igual porque me están jodiendo la puta vida. A todas las unidades, restableced contacto visual. Hace rato que no bajaba caminando. Caminar por acá así que voy a... Voy a caminar y... Queremos destruir este... Yacimiento... Wow. Tayo. ¡Suscríbete al canal! 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 Unidades a estas coordenadas, repito, todas las unidades a estas coordenadas Tu weón, ¿vieron eso con chizumadre? Me estrellé contra la tierra, weón Que estupidez más grande Entonces ahí estamos viendo lo que me faltaría de allá, ¿no? Ahora, si me preguntan por qué estoy destruyendo toda esta zona, no lo sé Entonces, ahora sí, me pertenece completamente La verdad que no era necesario destruir todo eso Era como que, fíjense aquí que solamente es importante eso O sea, ya agarré eso Esa península, son penínsulas muy grandes En serio Si nos vamos a progresar, se queda pegado Ay, siempre se queda pegado Un progreso No sé qué onda Bueno, no sé Pareciera que se despegó Entonces, no sé cuánto progreso vamos Pero vamos Vamos a algo Entonces, voy a acercarme Yo no quiero que alcancemos a hacer nada Probablemente Solo alcance a acercarme Y esa misión es para esa Que tiene las alitas Que son como las misiones más importantes Entonces, no voy a entrar ni voy a bajar ahí A ver nada de eso Simplemente voy a seguir No creo que alcancemos a liberar ese sector Por lo menos O tal vez No lo sé No, ni cagando No creo No, no Es imposible Aquí están bastante juntos Por lo que se ven Entonces voy a Dispearé con fuerza Y aún así no se rompió Tampoco se rompió Bien raro la verdad Generalmente no No resisten unos ataques así O sea Lo normal Lo normal es que eso no resista Un ataque tan fuerte Pero pareciera que sí Bueno, ahí sí se destruyó Bueno, ahí sí se destruyó Y por ahí pasa el tren Ojo, esta no es la base La que realmente quería destruir Estoy como un poco Aprovechando nada más Voy a tirarme Voy a irme Porque me están hinchando Recibido Se acercan refuerzos Localizada al rebelde de inmediato No dejéis que escape Fíjense por allá Pues me voy a tirar Por la sencilla razón De que Me van a hinchar las pelotas Entonces A esos dos helicópteros Les llegó Y les llegó Les llegó a los dos De hecho Pero ya estamos Con el tiempo Así que voy a Fíjense La La cantidad De De helicópteros Wow Moscas voladoras Nos me va a tirar Porque claramente No queremos Que nos anden Disparando A todas las unidades Restableced contacto visual Les voy a Apuntarle a uno De estos Y al otro Les voy a apuntar Con el arma Se salvó Se salvó Y ahí Ya no Se salvó Hemos perdido El contacto visual Dispersaos y buscad Aquí creo que yo Si voy a entrar A manos limpias Porque Es más fácil Me parece más fácil Creo Me parece más fácil Lo que pasa es que Aéreamente Es más lento Creo No sé Si destruí Todo Entonces solamente me quedaría esa parte de ahí Y ya con eso Se caería ¿Qué más? Bueno, esta es una zona bastante grande Así que no vamos a alcanzar chicos La verdad Es una zona bastante grande Fíjense que no solamente es ahí Sino Por ejemplo acá también Y ya estoy con el tiempo Así que nada chicos Ya me voy a ir despidiendo Sí que creo que eso voy a tener que encagarme yo Porque no llega el rayo ahí Y fíjense que todavía queda bastante Así que eso chicos Yo creo que ya Lo dejamos hasta ahí Ya saben Suscríbanse Déjenme un like Comenten Bajo el video Y los veo en un próximo episodio Ya saben También aprieten la campana arriba Para que lleguen las notificaciones De mis videos Y eso Los veo Cuídense Cuídense Cuídense